Por primera vez en LCA Es la primera vez que vemos aquí Tres casters, pero no hay nada como Comentar todos juntos señores Y vamos a ver que va a pasar Nuestro compañero Un muy buen Ryu la verdad Tiene muy bien Establecidos sus ojos, Ken Bueno es que Ya dice que Ryu esta muy feo Entonces hizo el cambio a Ken Y también por supuesto tenemos a A Vento que tiene una pitch Que ha estado practicando semana con semana Y está quedando muy pero muy bien Vemos ahí que ya está generando daño bastante rápido Si de hecho al principio Pues empezaba con Inkling Con Snake, no sabía cual agarrar Y luego se dio cuenta de que Pitch era Top tier y pues la agarró Rápidamente vemos como Ken Está elevado a 103% Con todo el momentum Haciéndole la mayor cantidad de daño Y Ed no tiene oportunidad de poder Escapar de todos los golpes tan fuertes Que le ha comido Pitch Si así es y pues bueno ahí de hecho Podemos ver que ese Focus Le ayudó a no morir con ese Forward Air Sabemos que ese Pitch Ese Forward Air de Pitch es bastante fuerte Y este está aguantando bastante bien Tal vez si se saca alguno de esos combos Que suelen hacer estos personajes Voltear el Stock la verdad Esto es muy posible Si si de hecho Este Shoryuken es algo en que tener en cuenta Porque puede matar tan cercanamente Como un 60% Tal vez 70% Y no estaría exagerando con ese Rage Y con exactamente este Rage Ya se está acercando Se está acercando Y no se está dejando Cuidado ahí se compromete con el Focus Pero no logra castigar Señores si no me crezco Ya está en porcentaje de un Shoryuken Y eso fue como un Maid Pero no lo logró Y Beto ahí Lo mata con un Backdrop Un Stitch Un Stitch Ya ha agarrado Ah ok Ya lo tiró Lo tiró Desperdicio de Stitch por parte de Beto Que rápidamente quiere aprovechar Esta ventaja que tiene de porcentaje Sin embargo Vemos como el Focus Attack No entra Y vemos como Ken Rápidamente no quiere rendirse En este momento tiene una situación peligrosa Pitch Que rápidamente Pitch regresa a la plataforma Muy seguro Agarrando todo el Ledgeguard imposible Buen Parry señores Y tenemos aquí La verdad es que No está logrando Cómo matar aquí A ese C-Bet Entonces Pues se está desesperando Entonces está a nada De hacer un Forward Air Y se nos puede ir Si Tomar la segunda Stock Y hacer una ventaja Mucho mucho más grande Uy Ese turnip Estuvo muy cerca Ok Si hubiera conectado ese Downer Hubiera estado en una situación más precaria Pero podemos ver que de todas formas No, no, no Todavía no Ahí sí Con ese Backer Se nos va a ir Y ya son dos Stocks de ventaja Puesto teniendo tres Stocks Vamos a ver si puede Sacar mucha ventaja de este Stock Vamos a ver si puede realizar Mucho daño en porcentaje Ya que se puede ir De cualquier Shoryuken Como en este momento Y es Shoryuken señores Lo quería tal vez ser Y lo logró Tal vez un poco tarde Pero bueno Todo puede pasar Sí, en Ultimate En cualquier momento Se puede hacer un combo De fácil 50 por Ooooooooh No sabemos qué fue eso Un taunt Aquí la gente que está viendo el match Nos está diciendo Leaf Y es curioso porque Leaf suele tauntear muchísimo en los matches Sweet Que buenos Juggles ahí Evitando que baje con ese Focus Y está sobre él Y no ha podido lograr mucho La verdad Sí, de hecho está haciendo muy bien Esos follow ups Ese acondicionamiento Muy bueno Pitch presionando bastante Ahí Dando la oportunidad De reaccionar Lo mata con un Un baquere suficiente Para eliminarlo ¿Puedes bajarle tantito A la cámara a Beto? Por fin Nada más angularla Tiene como Andale Tiene como una ruedita Nos comentan Que no quería hacer Taunt La pitch Pero no le creemos Andale Ahí está bien Tiene suficiente Para mí En verdad Si quería Es como un instinto Como la vez que Pina Sin querer hizo crosslash Sin querer Así es Es que la historia De ese crosslash Señores Fue cuando estábamos En Puebla En el Prefactor Yo estaba jugando Contra Pablo Un YouTube Bastante bueno Era ese mejor De Puebla Todavía Y bueno Ya estábamos En una situación De last Y yo con Claude Tenía el límite Y con los nervios Que traía Pablo giró Hacia enfrente de mí Y yo quería hacer Crosslash Así como él estaba Pero Se me volteó El stick Por los nervios Moví con la mano El stick Y cuando hice Crosslash Le di para el lado Que rodó Pero fue accidentalmente Y eso lo mató Mis inputs vergas Entonces Ahí quedó como Ese dicho de Jones Entre los inputs Vergas Por parte de Ed Hacia Ganon Vamos a ver Que juego Nos puede presentar Este muchacho Que no encuentro Ganon Ya lo encontré Vamos al tercer Digo Segundo juego Señores Ed cambia A Ganondorf Con una presión Ahí Inmediatamente 35% Efectivamente Vemos como Este Ganon Rápidamente Tiene ¡Goria! Tenía que Tenía 40% Tenía 44% Y bueno Es que lo cargó Tampito Zero to death Jeet smash Es el smash Más fuerte del juego Es increíble La fuerza Y ya tiene 50% Es su segunda vida Si vemos como Ganon rápidamente Es muy efetivo Y hace bastante daño Consistente Y fuerte Y de matar Porque eso Eso es El pan De cada día Del Ganon Así es Yo creo que Todos aquellos Que llegan a usar A Ganon Deben de sacar Ese doña Que llevan dentro Y tenemos ese Downer Que cerca Casi mata Ahí a Beto Si muy bien Muy bien realizado Ese downer Pero no No logra matar Y lo van a Inscardear Lo limpiaron Lo limpiaron rápidamente Con ese turnip Que Beto es un experto En tirar los turnips Haciendo unos snipes Bastante increíbles Sin embargo Ganon empieza A presionar bastante A Beto Para sacarlo Fuera de la plataforma Beto regresa De manera segura Atacando Haciendo un poco De combos Con turnips Con champiñón Y se viene El Mr. Sato Que el limpiador Que les pude Veamos que va a hacer Vamos a ver Si puede hacer algo No hace Le quita Beto ahí Queriendo hacer algo Pro Pero No trae A ver Señores Debemos hacer Parciales Beto trae mucho Sato sacó Sato sacó La clásica Y debemos aquí Un trailer De Ed Que Conquita cada segunda Stop Top 10 Renés Que estás haciendo Así es La verdad es que No logró castigar Ahí con ese shit break Pero vemos aquí De todos modos A Ed Que le quitó Esto Por mi No le Uy Ese Downer Casi le pega Cuidado ahí Cuidado ahí Sigue adelante Sigue adelante Pero se defiende Ahí con los Downers Este veto Ok Se lo quiere secuestrar Pero no No lo logra Bien Bien Le quita el turnip Y hay hype señores Hay hype en la porra Hay bastante hype Aquí Ed consigue regresar A la plataforma Sin embargo Pitch esperándola Se viene un Backer Que no conecta Se viene A los dos Que caza La librita Y el destino Pero no lo logra Ahí Alcanzó a reaccionar Regresa a la plataforma Ed No quiere rendirse Quiere Muchos Muchos Sour spots De los backers De Bet No puedo creer Que no había conectado De un sweet spot Vamos a ver Vamos a ver Si Beto Consolida Tenemos los edgecarts Con los nubes Otra vez Y esto Se le da muy bien De cubrir ahí En la orilla Con los nubes Y cuidado Ahí con los pop smashes De él Que estuvo cerca De conectar Efectivamente Vamos a ver Si Gano Puede aprovechar Su fuerza bruta Para terminar Se va por todo Esa patada De los dioses Se va por todo Ed Ese wizard's foot Si si Muy buen counter picker Que nos dio Ed Mucho hype Un zero to death Un shield break Que no fue Castigado Un shield break Con 4% De castigo Que no logró Mucho Pero de todos modos Se aprecia El esfuerzo También A pesar de que Le llevó ahí Un stop Con mayor liderazgo Este Ed No se rindió Pero aún así Con esa patada No fue Lo concretó Si si Muy buena Demostración Por parte de Ed Aquí podemos ver El coaching El coaching De Elio Nuestro compañero Muy Ya uno de los antiguos De LSA Ya en estos momentos Se podría decir Que retirado Pero Ella es Muy conocida A nivel intergaláctico Bueno pues Le da ese coaching Tal vez que necesita Ed Y vamos a ver Por allá atrás Se ve a obra Último juego Señores Saludos Saludos Uno de los antiguos Ok Empieza Final Vamos a ver Cómo está esta cosa Final Destination Una plataforma Muy pequeña Que puede Un Doria Un Doria Ya Dos golpes 54% 71% Se viene un poquito más Ahí que Ok Me despido Ya tengo que irme a jugar Pero pues Se los digo Con estos dos Grandes Comentadores Empezamos a ver Cómo Pitch Rápidamente Ya está En 105% Es un porcentaje Peligroso Que La verdad Ahí no la pensó Dos veces Y cubrió la parte Del hierro Por arriba Y se fue Muy fácil Con ese Pitch Condicionando Rápidamente Para poder Alcanzar El mismo Porcentaje Y igualar De alguna manera El air dodge Que Es un porcentaje Peligroso Y es jugando De manera Muy increíble Muy agresiva A pesar de que Ganon es un personaje Lento Hace bastante daño Ya lo lleva A 82 Un buen nerd Y esto es Stop para Ganon Así es Sin pensarlo Dos veces No se detiene Y cuidado ahí Si hubiera Espera un poquito más Lo hubiera logrado Pero si bien No existe Lo hubiera Y seguimos Con esto Beto sigue con vida Beto ahí Queriendo espaciar De manera eficiente Queriendo ganar El neutral Para poder Alcanzar En porcentaje Rápidamente A Ganon Sin embargo Vemos como Ha sido complicado Para Beto Poder Asestarle golpes Sin embargo Vemos ahí Un par de combos Por parte de Beto Esto es una situación Bastante fea Para Ganon Pero logra regresar Ahí Beto Se desesperó Intentando Hacerle Echar muy rápido Pero seguimos Con ese forward Y No llega No llega señores Si consigue regresarlo Con el turnip señores Vemos ahí Pero bueno Un classic forward De Mitch Se lleva Efectivamente Sin embargo Ed regresa A la plataforma Y dio un nerd Igual a completamente Esta partida Así es Es un juego Bastante parejo Cuidado con este downer Sin pensar dos veces Ed Directamente Sigue regresando Vemos ahí Como Empieza a ver Un juego Un juego neutral Por parte de ambos Ed queriendo Le dar un par de Un par de ahí Sin miedo Alguno No sabemos Si fue accidental Pero si lo hizo Al otro público Beto Lleva el par de ahí Situación complicada Para Peach Que rápidamente Regresa a la plataforma Se lleva el juego Ed ganando Dos a uno Ed le gana A Beto Obseteando Y manda Dos a uno Señores Se la lleva Digo Ed Situación complicada